Mi nombre es Edward Alberto Rojo y hoy empezamos con esta hermosa presentación de 2.0 En conclusión el uso de las herramientas 2.0 tienen una valía muy importante hoy en día En la tecnología y en todo lo que utilizamos Lo vemos en el uso de las redes sociales Muchas personas sin saber que son herramientas 2.0 las utilizan Por ejemplo el uso de la herramienta powerpoint que es una de mis favoritas El uso de youtube, muchas personas son youtubers, utilizan videos, entre otros Y hoy en día lo vemos reflejado cuando utilizan los instructores para enseñar de forma didáctica Y el uso de los bloggers Yo por lo general he utilizado siempre estas herramientas Ahora que estoy en la universidad C, que es una herramienta 2.0 Esa es la gran importancia en conclusión y cada día irá evolucionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!